Aquí comienza Que se note la buena energía, un programa del Grupo Energía Bogotá. Un saludo muy especial, aquí estamos una vez más. Muy buenos días para todos nuestros oyentes y un cordial saludo. Este es nuestro programa Que se note la buena energía, Región Norte, un programa del Grupo Energía Bogotá. Damos un saludo muy especial a nuestra voz femenina, aquí en Que se note la buena energía. Pauli Salazar, muy buenos días. Buenos días Hernán y buenos días para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a otra emisión de Que se note la buena energía, un programa que busca cuidarte y cuidarnos en esta nueva normalidad del Grupo Energía Bogotá. Así es Pauli, Que se note la buena energía quiere estar al lado de nuestros oyentes en esta nueva normalidad. Y ¿sabes qué? Buscamos que a través de estos 30 minutos podamos compartir información que nos permita cuidarnos, pero que también nos permita continuar con el desarrollo de nuestra vida. Así que bienvenidos a Que se note la buena energía. Estás escuchando Que se note la buena energía. Liniero, persona con la suficiente valentía para ascender por torres eléctricas, ubicadas incluso a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, manteniendo las líneas eléctricas que llevan energía a cada rincón de Colombia. Los linieros de Grupo Energía Bogotá seguirán llegando a lo más alto para que puedas tener la mejor energía. Para ellos, el homenaje es quedarte en casa. Grupo Energía Bogotá, que se note la buena energía. Descubre la energía, en que se note la buena energía. Bueno Hernán, arrancamos con Descubre la energía, nuestra primera sección del día, en la que aprendemos aspectos técnicos sobre el negocio de transmisión del Grupo Energía Bogotá. Claro que sí, Pauli. Hoy tenemos a una gran invitada muy especial, Sandra Rosso, gerente de Tierras del Grupo Energía Bogotá, quien nos va a contar acerca de las servidumbres. Aquí está nuestra reportera Sandra Pulgarín, quien nos contará más al respecto. Gracias, Pauli, Salazar y Hernán. Un honor de nuevo estar aquí en nuestro programa, que se note la buena energía, con todas las ganas, con todo el amor por esta tierra caribe de parte de estos cachacos. Bueno, aquí estamos hoy muy felices de compartir estos momentos en que se note la buena energía con toda nuestra región caribe. Sandrita Rosso es la gerente de Tierras de Transmisión del Grupo Energía Bogotá. Sandrita, bienvenida a que se note la buena energía. Buenos días al programa que se note la buena energía. Qué alegría estar con ustedes. Sandrita, hoy te tenemos invitada a nuestra sección porque queremos hablar un poquito de las servidumbres. Queremos entender qué significa y por qué es tan importante este concepto, esta acción en los proyectos de transmisión de energía eléctrica. Entonces, Sandrita, para empezar, ¿qué son las servidumbres? Una servidumbre, según nuestro reglamento interno de gestión en el RETIE, es una franja de terreno libre de obstáculos a lo largo de nuestras líneas de energía, la cual se refleja mediante un grave imposición de un predio sobre otro predio. ¿Qué quiere decir? Que esas franjas que nosotros necesitamos, los propietarios nos otorgan un permiso. Este permiso es para que podamos construir nuestras torres, pasar nuestros vanos y a raíz de esto se les paga a ellos una indemnización. Con esa indemnización se escriben una escritura pública donde registramos la servidumbre y ya queda el derecho garantizado para el grupo energía por los 20 o los años más que necesitamos en nuestro proyecto. Sandra, es decir que nosotros no compramos propiedades, pero obviamente valoramos la propiedad. Sí, así es. Efectivamente, con nuestra servidumbre constituimos un derecho, un gravamen. No se adquiere el predio. ¿Qué quiere decir eso? Que el propietario sigue con el terreno y nosotros con el permiso para nuestras torres. Bueno, Sandra, pero uno se preguntará por dónde pasan las torres, los cables, es decir, esas líneas de transmisión. Uno no puede realizar actividades o al contrario, se pueden hacer actividades como la agricultura, como cultivos de bajo porte. Cuéntanos un poquito más de este tema. Claro, efectivamente sobre nuestras líneas sí se pueden hacer actividades agropecuarias, cultivos de bajo porte y medio porte, ganadería, pastoreo, pasos animales. Eso se puede hacer. Lo que no podemos hacer es tener construcciones de bajo nuestras líneas, no podemos tampoco permitir concentración de personas y tampoco árboles de alto porte porque comprometen la seguridad de nuestras líneas y ponemos en peligro a las personas que por cualquier motivo estén cerca de nuestras líneas. Es decir que nosotros podríamos llamar a la franja de servidumbres una franja de seguridad que busca proteger la vida de todos. Correcto, así es. Precisamente dependiendo de la línea, las franjas son franjas de hasta de 60 metros, cuando son líneas de 500 y sobre esa franja se establece efectivamente para que las personas no estén cerca y sean franjas de seguridad para nuestras líneas, pero principalmente también para nuestros queridos vecinos por los 20 años en los que vamos a estar en nuestra residuos. Muchísimas gracias, Sandra, y llevar ese mensaje. Nosotros somos unos buenos vecinos y queremos hacer la mejor vecindad con nuestras comunidades en La Guajira y en El Cesar. Somos un grupo que se interesa y trabaja genuinamente por ese progreso para llevar al territorio. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Sandra. Bueno, muchas gracias al programa, que se note la buena energía. Así los quiero. Vamos para adelante. Muchísimas gracias a todos y este es un espacio importante para decir que la energía que vamos a transmitir llegará a toda Colombia y muy especialmente a nuestra región Caribe. Muchísimas gracias y los dejo con Paula y con Hernán. Estás escuchando que se note la buena energía. ¿Llegaste a casa después de estar en la calle? No olvides lavarte inmediato la ropa que utilizaste. Limpiar con agua y jabón la suela de tus zapatos al ingresar a la casa. Mantener limpias y desinfectadas las superficies de la casa. Utilizar elementos de desinfección como un paño o trapo y frascos y cepillos que estén limpios. Limpiar tus objetos como celulares, llaves, controles del televisor, computadores, radios y esferos con una toalla humedecida con alcohol en concentración superior al 70%. Si usas un vehículo, no olvides también limpiarlo y desinfectarlo. La pandemia por la COVID-19 ha causado más de 960.000 muertes en el mundo. Por eso ahora más que nunca debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Grupo Energía Bogotá, cuidándome y cuidándote. Y continuamos con nuestra segunda sección en que se note la buena energía. Lo que dice la gente. Teniendo en cuenta la importancia del distanciamiento social y lo importante que es en esta pandemia que estamos viviendo en este momento. Nuestra reportera Aleja García salió a preguntarle a la gente qué piensan sobre el cumplimiento del distanciamiento social. Si se está cumpliendo o no. Si lo están haciendo actualmente en sus casas. Estas fueron sus respuestas. El distanciamiento social es una de las varias medidas de prevención y obligatorias que debemos tomar para la reducción del contagio. Pongámonos todos en práctica ya que con este cumplimiento podemos reducir la propagación del COVID-19 y cuidar a los nuestros de este terrible virus. Es necesario no estar juntos para evitar el contacto de las personas y así evitar el contagio. Para mí el distanciamiento social es muy importante ya que es una de las varias medidas de prevención cotidiana que se debe tomar en conjunto para reducir la propagación del COVID-19. Al momento de no utilizar o implementar el distanciamiento social se corre un gran riesgo de enfermarse de este virus. El tratamiento social creo que es de las normas que menos se está cumpliendo. La verdad uno sale las pocas veces pues que yo he tenido la oportunidad de salir y veo que las personas se te acercan todavía sin conciencia de lo que esto representa. Sin ningún tipo de medidas porque hay muchas personas que se te acercan incluso a tocarte o que se te acercan con el tapabocas debajo o peor aún sin tapabocas. Entonces, así como el no uso del tapabocas para mí es un elemento de mal gusto a nivel social, no conservar el distanciamiento también lo es. Y se encuentra uno con la falta de empatía y de tolerancia de la gente de que tú les pides que no se acerquen y lo toman como un gesto de antipatía o un gesto hasta de discriminación. Porque me lo han dicho, que discrimino porque están mal vestidos, porque están… y no, el distanciamiento social se debe aplicar para todos. Partiendo de lo que la gente nos respondió, queremos tratar a profundidad los temas relacionados con la importancia del distanciamiento social. Para esto vamos a tener un invitado muy especial de la compañía Gresa. Pero antes, este corto mensaje muy especial para todos ustedes. Liniero, persona con la resistencia para soportar temperaturas incluso de 4 grados centígrados en las altas montañas, manteniendo las líneas eléctricas que llevan la energía a cada rincón de Colombia. Los linieros del Grupo Energía Bogotá seguirán recorriendo los terrenos más difíciles para que puedas tener la mejor energía. Para ellos, el homenaje es quedarte en casa. Grupo Energía Bogotá, que se note la buena energía. Ay, mija, hágame un favor, vaya a la tienda, me compre unos plátanos, unas papas, unas mazorcas, para el sancocho este sábado que voy a invitar a la familia y amigos a almorzar. Mamá, pero ¿cómo así? Acuérdese que no podemos estar tantas personas juntas, y menos si vienen de afuera. Además, no vamos a mantener un distanciamiento de al menos dos metros acá en la casa, no vamos a caber. Ay, mija, tranquila que eso no pasa nada, igual ya quitaron la cuarentena. Mamá, igual la pandemia no se ha acabado, usted no sabe si todos se han cuidado como nosotros. Recuerde que hay personas que pueden tener el virus y no tener síntomas, y usted es persona de alto riesgo. Yo voy por los plátanos, las papas y las mazorcas, pero para solo nosotras, porque yo sí quiero sancocho. Dejemos la reunión para después. Bueno, mija, solo para nosotros. La pandemia por la COVID-19 ha causado más de 960 mil muertes en el mundo. Por eso, ahora más que nunca, debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Grupo Energía Bogotá, cuidándome y cuidándote. Continuamos con que se note la buena energía. Invitados llegan. Llega la doctora Mariana Pardo, médica epidemióloga del grupo de medidas de Gresa, una empresa consultora para el desarrollo médico. Quien nos va a contar sobre distanciamiento social, si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo está? Qué bueno tenerla de nuevo como invitada a nuestro programa, que se note la buena energía. Cuéntenos, ¿qué es el distanciamiento social? Paola, muchas gracias. Puede haber una persona que tenga coronavirus que puede infectar a todos los demás. Y así es como inician muchas veces los grupos grandes de personas que se contagian. Por otro lado, el distanciamiento físico, que también es muy importante, es esa gran medida que tanto nos han inculcado de mantener dos metros de distancia entre otras personas. Es decir, cuando yo definitivamente voy a estar con otras personas, por ejemplo, en el supermercado, por ejemplo, en una tienda, por ejemplo, cuando salgo a hacer alguna diligencia, es importante mantener dos metros de otras personas. Y la razón de esto es porque el virus que está en una persona no logra viajar, digamos, a más de dos metros de la persona que está infectada. Entonces, si uno logra mantenerse a dos metros de todas las personas, va a disminuir mucho las posibilidades de que el virus llegue a uno y que uno se pueda contagiar. Doctora, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se cometen respecto al distanciamiento? Uno de los errores más frecuentes que se cometen con el distanciamiento, yo pensaría que es, pues, no mantener la distancia. Definitivamente, a veces uno se imagina que dos metros son menos de lo que realmente son. Y entonces se acerca mucho a las demás personas. O en el punto en el que estamos hoy en día, también nos sentimos como que ya podemos salir y vernos con otras personas. Y de pronto hacer más reuniones y vernos con más personas. Y eso puede aumentar, pues, la posibilidad de contagiarse. Otra que es muy importante es que a veces las personas cuando utilizan el tapabocas se sienten protegidos completamente. Y se les olvida que si bien el tapabocas disminuye mucho las probabilidades de contagio, no las elimina. Y entonces, si uno tiene tapabocas, pero no mantiene la distancia de dos metros con las demás personas, de todas maneras se puede contagiar. Y por eso es tan importante que uno utilice las dos medidas y nunca se sienta completamente protegido solo por el estar utilizando tapabocas y no manteniendo la distancia. Y yo pensaría que en general, frente al distanciamiento físico, uno de los errores más frecuentes que se cometen y más graves, pues, es incluir dentro de estos encuentros sociales a personas de alto riesgo. Que recordemos, son personas que son adultos mayores o que tengan enfermedades previas, porque esas personas tienen un mayor riesgo de tener una enfermedad grave si les llega al coronavirus. Entonces, esas deben ser las personas más protegidas, con quienes uno más debe mantener la distancia y quienes menos deben, digamos, atender a eventos sociales. Muchas gracias, doctora Mariana Apardo, médica epidemióloga del Grupo de Medidas de Gresa, una empresa consultora para el desarrollo médico, quien nos acompañó nuevamente aquí en Que Se Note La Buena Energía. Ay, mija, hágame un favor, vaya a la tienda, me compré unos plátanos, unas papas, unas mazorcas, para el sancocho este sábado que voy a invitar a la familia y amigos a almorzar. Mamá, pero ¿cómo así? Acuérdese que no podemos estar tantas personas juntas, y menos si vienen de afuera. Además, no vamos a mantener un distanciamiento de al menos dos metros acá en la casa, no vamos a caber. Ay, mija, tranquila que eso no pasa nada, igual ya quitaron la cuarentena. Mamá, igual la pandemia no se ha acabado, usted no sabe si todos se han cuidado como nosotros. Recuerde que hay personas que pueden tener el virus y no tener síntomas, y usted es persona de alto riesgo. Yo voy por los plátanos, las papas y las mazorcas, pero para solo nosotras, porque yo sí quiero sancocho. Dejemos la reunión para después. Bueno, mija, solo para nosotros. La pandemia por la COVID-19 ha causado más de 960 mil muertes en el mundo. Por eso, ahora más que nunca, debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Grupo Energía Bogotá, cuidándome y cuidándote. Que se note la buena energía. Ya regresamos. Liniero. Persona con la suficiente valentía para ascender por torres eléctricas, ubicadas incluso a 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar, manteniendo las líneas eléctricas que llevan energía a cada rincón de Colombia. Los linieros de Grupo Energía Bogotá seguirán llegando a lo más alto para que puedas tener la mejor energía. Para ellos, el homenaje es quedarte en casa. Grupo Energía Bogotá. Que se note la buena energía. Te invitamos a participar en esta sección. Cuéntanos tu cuento en un minuto y recibe una sorpresa con la mejor energía. Envíanos tu cuento, historia o emprendimiento al WhatsApp 312-313-6736. ¡Anímate! Volvemos. Aquí estamos de nuevo con Que se note la buena energía. Un programa del Grupo Energía Bogotá que busca cuidarte y cuidarnos a todos en esta nueva normalidad. También descubrir juntos cómo debemos comportarnos. Ya escuchamos a Sandra Rosso que nos contó acerca de las servidumbres. Conocimos lo que dice la gente también sobre el distanciamiento. Y escuchamos a la doctora Mariana Pardo que nos contó sobre la importancia de las medidas de este distanciamiento. Que hay diferencias, ¿no? De distanciamiento. Pauli, ahora cuéntanos con qué vamos. Sí, Hernán. Nos quedan un par de secciones más. La primera, mi sección favorita. Ya todos lo saben. Aquí vamos a conocer sus emprendimientos, sus creaciones culturales y, ¿por qué no? Sus cuentos. Los invito a que nos escriban a nuestro WhatsApp. Anoten papel y lápiz 312-313-6736. Lo repito. 312-313-6736. Hoy vamos a conocer sobre las entregas de ayudas humanitarias que hizo el Grupo Energía Bogotá en la región norte del país. Escuchemos el testimonio de estas entregas. Escuchemos. En las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos de transmisión y los activos en operación en 18 departamentos, el Grupo Energía Bogotá está entregando más de 30.000 mercados a igual número de familias. También distribuye elementos de protección desechables, mascarillas, polainas, guantes, sábanas para personal médico y paramédico, y para uso y destinación definidas por las diferentes secretarías de salud y sus hospitales públicos. Mi nombre es Griselda Polanco Jusayú. Soy la autoridad tradicional de la comunidad de Petsuapa. Capu y Ana Arut, como está Tamareigua, le doy gracias a mi Dios de la naturaleza, de la madre tierra, por permitir que esta empresa nos haya traído este alimento, que para nosotros es gratificante, porque en estos momentos las comunidades indígenas del pueblo guayú estamos pasando por una crisis económica, no solamente por la pandemia, sino por las situaciones de la tierra árida en que vivimos. Agradecemos a la empresa Energías de Bogotá y sus contratistas por este alimento que nos han facilitado en el día de hoy. El anuncio de las donaciones lo hizo Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, quien destacó que, tanto en la normalidad como en las situaciones de crisis, las empresas deben ser las grandes aliadas de las comunidades y del país para impulsar su recuperación y crecimiento económico, llevando bienestar y progreso. En la regional norte del grupo se han distribuido más de 3.000 ayudas, especialmente en los departamentos de Bolívar, Cesar y La Guajira. Marielena Fernández. Yo soy la autoridad que es la comunidad de Osnos, te doy las gracias por este mercado que nos trajeron para mi comunidad. Anteriormente, antes que no, como que llegaron a esa enfermedad de coronavirus, nosotros vendemos chivo en Uribia y elaboramos mochila para vender en Rihuacha y compramos los alimentos de los niños, los ancianos y todos los miembros de la comunidad que trabajan en artesanía, haciendo chinchorros, teniendo mochilas y elaborando manta para venderlo. Y inventamos cualquier cosa que para nosotros alimentamos. La autoridad tradicional de la comunidad de Quepicho 1 en La Guajira nos cuenta. Ya uno está recibiendo la cajita que ya han ayudado con nosotros y eso está muy bien, eso está muy bien y se la abresco mucho en el día de Bogotá. Ahí trae café, ahí trae el arroz, ahí trae el azúcar, ahí trae la manteca, ahí trae la panela. Para el Grupo Energía Bogotá, más allá de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica y gas natural, hay un compromiso social con las comunidades en los territorios donde tiene presencia. Te invitamos a participar en esta sección. Cuéntanos tu cuento en un minuto y recibe una sorpresa con la mejor energía. Envíanos tu cuento, historia o emprendimiento al WhatsApp 312-313-6736. ¡Anímate! Excelente muestra, muy bonito, muy sentida y se nota esa muy buena energía. Pauli, qué bueno poder llevarle beneficios a nuestras comunidades. ¿Con qué vamos a cerrar en el día de hoy? Ahora vamos a escuchar a nuestra gestora social, quien en este caso es Marjuris Iguarán, y nos va a hacer un corto resumen del programa en Guayunaiki, para que ninguna de nuestras comunidades Guayú se pierdan ningún detalle de este programa tan especial. ¡Gracias! 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 La pandemia por la COVID-19 ha causado más de 960.000 muertes en el mundo, por eso ahora más que nunca debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Sigue estas cinco reglas de oro para cuidarnos entre todos. 1. Lávate las manos frecuentemente. 2. Mantén distanciamiento físico de mínimo 2 metros. 3. Usa correctamente el tapabocas. 4. Aplica las medidas de limpieza y desinfección recomendadas. 5. Identifica los síntomas y actúa a tiempo. Grupo Energía Bogotá, cuidándome y cuidándote. Gracias, Pauli. También muchas, pero muchísimas gracias. Y esto lo decimos de verdad, de corazón a toda nuestra gran audiencia, a quienes invitamos para que nos escriban y envíen esos mensajes vía WhatsApp al 312-313-6736. Nos pueden enviar sus comentarios, también sus sugerencias sobre los temas que podríamos abordar aquí en que se note la buena energía. Escríbanos al WhatsApp 312-313-6736. También esos mensajes de voz que son muy importantes de parte de ustedes, de nuestra gran audiencia aquí en que se note la buena energía. Claro que sí, es que nos pueden enviar su historia por mensajes de voz y nosotros la pasamos acá al aire en nuestra sección Un Cuento con Energía. Muchas gracias a todos y recuerden, el WhatsApp es 312-313-6736. Nos despedimos por hoy y nos escuchamos dentro de ocho días por esta misma emisora a esta misma hora. Un abrazo para todos. Chao. Y que se note la buena energía. La buena energía siempre. Chao. Todos estamos expuestos al contagio por la COVID-19. Por eso, si tienes tos, fiebre, malestar general, dolor de cabeza y garganta, pérdida del gusto o del olfato y dificultad para respirar, quédate en casa. Aíslate y vigila tus síntomas aún si son leves. Usa siempre tapabocas. Mantén distancia de dos metros con las demás personas. Lava tus manos frecuentemente. En caso de que empeoren tus síntomas, comunícate con tu centro de salud. La pandemia por la COVID-19 ha causado más de 960 mil muertes en el mundo. Por eso, ahora más que nunca debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Grupo Energía Bogotá, cuidándome y cuidándote. Don Gilberto acaba de estornudar en la fila y no se tapó la boca. Y peor, no tiene tapabocas. Ay, no moleste, mija. Son bobadas. Solo tengo una gripita y no tengo el virus ese de que tanto hablan. No, señor. Estamos en pandemia y el uso de tapabocas es obligatorio. Y más si tiene síntomas de gripa. ¿No ve que son muy parecidos? Ay, es que eso no me deja respirar y me siento ahogado. Don Gilberto, este es un momento en el que todos tenemos que cuidarnos. No podemos pensar solo en cada uno. Si usted se cuida, nos cuida a nosotros y a su familia. Por eso hay que usar bien el tapabocas. Está bien, mija. Tiene toda la razón. La pandemia por la COVID-19 ha causado más de 960 mil muertes en el mundo. Por eso, ahora más que nunca debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Grupo Energía Bogotá, cuidándome y cuidándote.